A partir del ordenamiento monetario implementado en el país, la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 8 publicó el Decreto Ley 30 y 31. El primero establece las contravenciones personales, sanciones, medidas y los procedimientos a aplicar por la violación de las normas que rigen la política de precios y tarifas. El otro refiere las infracciones de las medidas sanitarias para la prevención y enfrentamiento de la COVID-19. Por la violación del Decreto Nº 30, que habla de precios, se han impuesto hasta el momento solamente dos meses 15 multas, que asciende a 85.000 pesos, 85.000 pesos. Y por el Decreto 31, 21 violaciones y se han impuesto 42.000 pesos de multas, que eso hace un total entre los dos decretos de 127.000 pesos. Son dos datos sencillitos que estoy poniendo el ejemplo de cómo se violan estos decretos y cuáles son las multas impuestas. Y es una lucha acampal que hoy no está resuelta en el municipio. Hoy nosotros no podemos decir que eso está resuelto en nuestro municipio, en Santa Cruz del Norte. El Departamento de Inspección Estatal del Territorio vela por el cumplimiento de estos decretos y ejerce dentro de sus facultades la imposición de multas a quienes incurran en el incumplimiento de la ley. Y otros ejemplos que se vienen manifestando que aún todavía nosotros vemos en la calle niños menores de edad deambulando por las calles, embarazadas en las calles, personas de tercera edad con edades avanzadas en la calle, que ellos mismos no se están protegiendo. Y en esto tiene una responsabilidad muy grande la familia, porque los muchachos, nuestros niños, no están de vacaciones. Es deber de los ciudadanos respetar las normas legales y actuar en correspondencia con las leyes establecidas en la sociedad. Desde Santa Cruz del Norte, Jaima Bolaños, en directo.